pero que me estáis vacilando las dos solo tenemos dos linternas que se coja la V, la ultravioleta, coge la ultravioleta y el espiripo venga y el lienzo ahí está me va a pintar un cuadro te gusta el mf nuevo nemesis lleva una cucaracha y cada vez que me muevo se mueve la cucaracha para que se lo coma que va no se comidita supongo no, tengo una pistola espera que no sabemos como se llama pero teniais que venir así en serio qué necesidad es que se me ha olvidado la ropa ya no he hecho la lavadura no ves que no ven ni del mismo color no 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 tenía más ropa ¿Queréis que el fantasma se ponga caliente, o qué? Por cierto, carne picada. La pan hamburguesa. Estamos en Resident Evil 4. Hemos venido, de repente. A ver cómo ha cambiado, ¿no? Ahora se escucha detrás de ti, imbécil. ¿Soy Adly? Bueno, te falta el pelo rubio. Ya, Adly con el farol, más o menos. Sí, un poquito, ¿eh? Madre mía. Yo no me voy a concentrar. No ha dicho nada. Tiene que sonar todo. Pasen, pasen. Te presento. Te presento la casa donde nos vamos a meter con Jeffrey. La casa suena feo. Joder. Tremendo voz. Sí, aquí siempre suena feo. Aquí siempre suena feo, pero no te preocupes. No worries. Aquí no pasa nada. Nunca pasa nada. Adelante. ¿Qué es la cajita esta? ¿Eh? Lo que me habéis hecho coger es lo pequeño. Eso es el piripo. Clic izquierdo y hablas. Clic izquierdo, más a hablar, claro. Eso es. Que soy yo muy listo. Vamos. Ok, buenas. Será... Eh... No sé. Habrá que mirar. Mierda. No me gusta nada esto ya. Mira detrás. ¿Detrás de qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver si se asustaba con él. Hostias, ¿habéis abierto vosotros la bajera? No. No. Pues vamos para abajo. No. No. Vamos. No. Esto es injusto. Ay, qué miedo. Madre, madre. Que va a estar doblado la cabeza. ¿Bajo doblado? Pues como estoy. Doblado. Del miedo. Hola. Hostia, estoy muy feo. Muy turbio. ¿Por qué no veo el internet? Espera, espera. A ver si hay luces. Hay luces. ¿Y hay esto abajo? Yo recuerdo que sí, ¿no? Hay aquí un tremendo ritual. ¿Ya has visto el que hay allí colgado? Está secando al sol. Se me ve el pito. ¿Se me ve el pito? No veo nada. El pito. Ah, sí. Que la ve el pito. ¿Lo ves el pito? El pito. El pito. Querido. Está bien. Está bien. Está en buen estado. El dibujo este. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí ha sonado, eh. Ay, qué miedo. Sí, pero… Pero no se ha iluminado nada, ni ha hecho nada el MF ni nada, eh. No, no, no. No ha habido nada del otro mundo. Vamos a tomar por culo de aquí abajo. Ojo. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No lo oyes? No. Yo oigo esto, no quiero. No oigo nada. La juego. Avanza. Corre. Salgan, salgan. Aplasten, estrujen. Cabeza. Esa puerta estaba abierta. ¡Ah! Eso no estaba antes ahí. Sí, sí. Fantasmitas, sí. Sí, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a la… A la izquierda, ¿no? ¿Dónde es la salida? Por aquí. Por aquí. ¿No? Venga, va. Échale… ¡Mira, huellas! ¡Huellas! ¿Dónde, dónde? ¿En la puerta? ¡Ah, sí, es verdad! ¡Joder, qué paso huella! ¡La Virgen! Vale, por favor. A la J en evidencias. ¡Pum! Huellas dactilares. ¡Hala! ¿Con esto qué se hace? Eso ya lo puedes soltar. La… Bueno, lo único que no vas a tener luz. Hola. Hola. ¿Me oís? Hola. Sí, sí estoy. El que digo que se hace con… ¡Ah! Vale, joder. Ya nada. Ya… ¿Ya has visto las huellas? ¿Pero hay que apuntar o algo? En la J, en la J. Sí, sí, en la J, J. ¡Hola! ¿No habéis visto lo que yo he visto? Acabo de pasar algo por detrás. Cierra la puerta mejor, ¿vale? Ah, qué bien. Parto. Sí. Vamos a ver a Albus. Albus. Qué buen booty tenéis. ¿A qué gimnasio vais? La Virgen. Al Dreamfield. Increíble, eh. Adiós. Perdón. Bueno, vamos. Te he excitado un poco. Lo malo es que sin termómetro no sabemos si tenemos temperaturas. ¿Ya? Es caro de pelotas. Muy caro. Mira Albus. Esto me suena antes. Mira a Albeldor. Yo a la habitación de enfrente no entro. ¡Entra! Mira a Albeldor. Que no pasa nada. Son aleatorios los sustos, tú. Está Dumbledore ahí, sí. Magna. Solo llevo el MF y la linterna. No llevo nada más. Yo... El separador de coño. Tenían que hablar un poco. ¿Desde en cuando? Sí, sí. Pero encender la luz allí, ¿no? Vamos para adentro. Habrá que mirar a ver si te haces alguna. Hola. Yo no voy a entrar por si acaso. Tengo un caso. Los sustos cambian. ¿Seguro? Claro. ¡Ay! Ah, pues no. Ah, pues no. No macho nada, no macho nada. Está todo controlado. Pero yo creo que tenemos... Mira a la ouija. Sí. A la ouija. Aquí. Ah, sí. Se brilla y todo. No sé qué hay que decirle a la... ¡Eh! MF, MF. ¿MF? Nivel 3. ¿Cuánto? 3, 3. Vale, MF3 no es mucho. Vaya MF de pieza. A ver, vamos a ponerlo. Me hace gracia. A ver si te ha actuado algo. Tiene que llegar al 5. Yo aquí no veo nada. No. Hola. Cuéntame algo. Hola. Te cuento algo. Voy a pasear por aquí por el pasillo. A ver si sí. No quiero seguir aquí la hora. Ni me habla ni encima... Me ha parecido ver que estaba vao, eh. Me ha parecido. Sí, he hecho vao, eh. ¿Es vao dónde? Aquí en el pasillo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Bueno. Pues nada. Temperaturas heladas. Falta una prueba. A ver, no veo nada. Bien. Negativas entonces, ¿no? Sí. Sí, sí. Temperaturas negativas. Falta una pista. Se parece más al famo que al gozo este. Sí, sí. Es verdad. Gráficamente es mejor. ¿Estás aquí? Bastante mejor, de hecho. Cabeza, no te des la vuelta. ¿Por qué? Ya lo he hecho yo. ¿Qué hay? Ya. Solo quería asustarte. Ajá. Ah, mira, se ha movido la silla. Ah, qué bien. ¿Estás aquí? Algo me ha dicho por ahí atrás. Yo no vuelvo ahí. ¿Qué te ha dicho? Ah. ¿Se ha iluminado el fantasmita de la Spirit Box? No, yo no sé nada. Está nervioso. El icono del fantasmita se enciende cuando te habla. Buenas. Ah. Esto no sé cómo funciona. A ver, es aquí. No quedan más juegos. O sea, echamos VAU y esa página. ¿Estás aquí? Tenemos todos los objetos aquí. ¿Y el lienzo este qué hago con él? Se mueve, se mueve la ouija. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Danos una señal. Toma señal. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Se han dado la vuelta a los crucifijos. Perfecto. Buen momento, Paisé. No, no, no te vayas. Ha dicho pasillo en la bolsa. No, porque suena feo. Ha dicho pasillo. Vale. ¡Ah! ¡Hostias! ¡Qué cojones! Ya está, ya está, ya está, ya está, chicos. Ya está. ¿El qué está? No está la salida. Que se ha ido, se ha ido, se ha ido. ¿Seguro? ¿Cómo? ¿Seguro? Yo he visto una niña cruzar, eh. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Por aquí, por aquí. Corran, corran. Ayuda. Corran, ayuda. Bueno, pues nos falta una prueba. No sé si lo sabéis. Joder, la puta. ¿Cuál es la otra? Nos falta una pruebita. ¿Qué prueba nos falta? No lo sé. Ah, sí, claro. Y a ver las misiones, que no las hemos mirado. No, todavía no sabemos porque se llama... Consigue captar una vela. Hay que buscar la silueta otra vez, eh. Madre, mira, mira la cordura del cabezas. Hostia, ¿por qué? Ah, por la ouija. Por la ouija. Toma Nemesis, cámbiame la linterna un rato. Para que veas un poco en condiciones porque... Echare huevos. Dame la bombilla. Nemesis, echare huevos. Se ha quedado ahí. Tengo un nuevo trabajo, soy un maniqui. Ah. Joder. Ahora que el maniquino se mueve... Eh... Da igual. No pagan lo suficiente, pero pagan menos para ir ahí dentro. Vamos, ¿o qué? Vamos, vamos. Píllate la linterna, píllatela. Déjame a mí esa, Nemesis. Está aquí en el suelo. En el suelo la tienes. Ahí. Cambiamos. Vamos. Y era un gordaco. Está gordo. Y luego nos llaman gordos. Pero gordos vosotros. ¿Gordos de qué? Gordo está en pavoños, gordos. ¿Dónde está el gordo? Están pavoños. Yo no tengo ningún objeto, eh. O sea, yo no puedo hacer nada. No, no, yo tampoco, yo tampoco. Ojo. A ver, si quieres llevar la cámara esta... A ver. Pero es que no puedes ver. Suéltamela. En plan, me refiero a que si llevas esto, no lleva la linterna. Y ampliar las radios si quieres. A ver. No, pues... Ah, bueno, vale, sí. A mí no me ha dicho en el torrato, pero... ¿Hola? ¿Estás aquí? Ibas a SING. ¿A todo esto? ¿Cuáles son las pruebas? Eh... Temperaturas heladas... Y... ¿Qué era lo otro? Era en esta habitación, tú. En esta habitación. Ah, aquí, ¿no? Sí. ¿Estás aquí? ¿Solo eso? ¿En serio? ¿En todo este rato? Sí. Danos una señal. Ibas a SING. Ibas a SING. No hace nada, eh. Antes no le gustaba. ¡Uy! ¡Adiós! Ibas a SING. Pídele otro si quieres. Ibas a SING. No, esto no hace nada, eh. ¿Estás aquí? Ibas a SING. Ibas a SING, Ghost. ¿Estás aquí? Danos una señal. Ibas a SING. Yo creo que tiene que haber otra cosa, eh. Esto no hace nada. A ver, el cacharro ese que he tirado en el suelo, ¿qué hace? Eh... Es que no se ve. Ahora no hay luz. Dios. No. No. He visto algo raro, eh. Ibas a SING. Me veo algo fuera aquí. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, el MF. Me pongo la mano, a ver. Parece que ha ganado. Sí, píllalo, a ver. Vos, manifiéstate. Ibas a SING. Danos una señal. Puta. ¿Igual se comunica solas? No lo hemos mirado. Esto también es verdad. Ah, que también es como el famos. Sí, sí. Lo ponen el camión. Danos una señal. Haz algo, fantasmita. Aparecete. Hijo puta. Hijo puta. Danos una señal. Danos una señal. No sé si será con el camsarro este o qué. MF2. No, MF2 de mierda. Dos. Todo el rato dos. Aquí me lo marca, además. Dos. Manifiéstate. Danos una señal. Por favor. No, pero aquí no se va a manifestar. Supongo que habrá que hacerlo dentro. Oh puta. Aparecete, fantasma. Hasta que el punto se parece al famos. Pues bastante. ¿El MF lo tenéis para vosotros? El MF no. Lo tienes tú en la mano. A ver si habla. Ah, la espiricó. Perdón. La tiene que tener Nemesis. La tengo yo. No, te la he tirado al suelo. A ver si habla. Hola, el sofá. A tomar por culo. Acaba de mover un sofá, sí. Eh, sí, era la caja. Pero no la veo. No la he soltado en el suelo. Está haciendo reformas. No veo, eh. No la veo. Yo la he soltado y ha desaparecido, entonces. ¿Dónde la has soltado? Ah, está aquí, está aquí. Ah, vale. Danos una señal. Aparecete, fantasma. ¿Quién es lo otro, la lente? ¿La estás mirando a ver? Sí, 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 sí. Pero no veo nada hasta que no sepamos qué fantasma es, cabeza. Espera, déjamela. Cámbiamela. Tienes aquí la spirit box. Que tienes que hablar con el fantasma de bloquear qué fantasma es y luego... Y bueno, pero eso... Ya usas esto. Eso será una prueba también a lo mejor, ¿no? Pero que hasta que no pases esa fase no te la dan. Pero escúchame. Está bloqueada. O sea, parece un candado, cabeza. A ver. Pero hay una cosa que se llama manchas de ectoplasma. Igual con eso... ¿Ves esas manchas? ¿Por qué otra cosa? Voy a coger la spirit box y simplemente hablar con él. Me cago en Dios. Como sea eso, verás. ¡Fantasma! ¡Danos una señal! Me la va a dar matándome. ¿Qué ha pasado? Nada, que habéis cerrado la puerta. ¿La besa? ¡Eh! ¡Habló, habló, habló! ¡La besa! ¡Habló, habló, habló! ¡Habló, habló! Vale, spirit box, spirit box, spirit box, spirit box. Ya sabemos qué fantasma es. Vámonos fuera, ven. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, eso me gusta, ¿ves? ¿Por dónde está aquí? Por aquí, por aquí, rector. ¡Ay, Dios mío! Si escuchas a alguien chistando, mira, eh. ¿Eh? Es un logro. Si alguien te hace chst, chst, lo miras y le ves. Vale, spirit box. Y tenemos que es un... No lo sé. A ver. Spirit box. Y es un ghoul. Es un ghoul. ¿Qué te parece la movida? El ghoul. Ghoul. Ghoul, ghoul. Perfecto. Hay 50.000 y tiene pinta de ser de los feos. Si. A ver. Pues hay que utilizar el cristal ese para ver la silueta de una chica sentada. Y ya está. Oh, o lo que sea. Podíamos. Bueno. Creo que antes era una chica. Una si la otra. ¿Qué he mirado yo antes? Vosotras delante, que yo tengo la cordura hecha una mierda. ¿Y cómo se...? Mira, mírale. ¡Hostias! ¿Lo has visto? Ahora lo has visto. Ahora sí lo he visto. No me lo logro. No, ni a mí. Claro que no. Era para asustarte, gilipollas. No, no. Nadie ha dicho eso. No, no. Vaya, 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 vaya. ¡Ay! ¿Hay qué? No. ¿No lo habéis escuchado? He sido yo en cabeza. ¿Por qué corres hacia la sala? ¡Ah! ¡Hostias! ¿Por qué estamos aquí? ¿No era del otro lado? ¡Eh! Ha movido algo. Pero puede ser por cualquier sitio de la casa. Tiene que haber una silueta con esta mierda. Mirando con la brújula esta rara. ¿Dónde? Pues no lo sé, pero tiene que haberla. ¿Abajo? Puede ser, pero me deberíais dejar una linterna. Estoy yendo yo delante, necesito una linterna. Vale, ven. A ver, pilla. Gracias. Gracias. Ah, vale, aquí. Sí. Acompáñale, Nemesis. Acompáñale, dice. Voy, voy, voy. Voy detrás. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Verás. ¿Quién va a morir? Yo. Ya lo vas a ver. Señora. ¿Dónde está usted? En la silla. De los cojones. Joder. Ah, la encontré. Qué miedo tienen. Los cagones. La encontré, bro. La encontré. Qué miedo tenéis, ¿no? Hola. Estoy cumpliendo mi deber. Ah, vale. Qué decía yo. Me gustó ser una estatua. Hala. Ya la he encontrado. No la habéis visto. No lo queréis ver eso. Vaya. Me lo he perdido. En serio. Hala. Están haciendo torrijas en mi casa. Porque lo vuelo. Buenas tardes. Yo la tengo. 1300. ¿No? ¿Qué pillo? Yo qué sé. El termómetro. ¿O no? O la cámara. De fotos. He comprado una vela. Por si hace falta. A ver dónde está el termómetro aquí. Joder. Más rudimentario no podía ser. Es rudimentario todo. Todo, todo. Anda, que lo de la cucaracha. ¿Qué te parece? Ya. Menos este. Menos la cámara con trípode. Joder. Joder. Pero la cámara con trípode. Eso es para poder ver. ¿Pero qué es? Es un móvil. Sí, sí. ¿Poder? O sea que existe la tecnología. ¿Y por qué todo tan rudimentario? No lo entiendo. Pues como porque... No les da el dinero. Son pobres. Para que Fasmofobia no les diga. ¡Eh! Chatos. Que me suenen a mí esos objetos, eh. Yo creo que por eso son así. Vamos a ver. Al final... Al final no lo ha inventado Fasmofobia. Bueno. Pero es el que más fama tuvo. Vaya, vaya dos. Tía. Hay un dedo en el lavabo. Cojones. Lo he visto antes, sí. No. Yo no me había fijado hasta ahora. Ya estoy. Tienes suave antes, sí. Tienes suave antes de seguir. Gracias por ver el video.